El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Segovia ha declarado ilegales las obras del Palacio de Congresos de la Faisanera que el recurso contencioso administrativo que interpuso el Ayuntamiento de Segovia se fundaba en tres razones, en que la parcela no tiene la condición de solar, primera razón, y en que se incumplen las normas urbanísticas en cuanto a usos y edificabilidad. El juez da la razón al Ayuntamiento al considerar que la parcela en cuestión no es un solar porque carece de viario público. El Ayuntamiento va a solicitar la paralización cautelar de las obras. En caso de que se recurra la sentencia, como es previsible que así sea, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Burgos nos dé la razón, de esta manera evitamos que se siga construyendo. Cuanto más se construya, si nos van a dar la razón, peor. Nada que ver con una voluntad de buscar conflictos o tensiones entre administraciones, nada más lejos de la voluntad de esta alcaldesa, que además tiene un espíritu siempre conciliador y de buscar el entendimiento. Y así lo digo y lo digo con letras mayúsculas. Pero sí que es cierto que la alcaldesa se debe, primero, a la defensa de los intereses de los ciudadanos de Segovia. Yo creo que había un intento de conseguir un tanto político satisfaciendo al sector hostelero de la ciudad, que llevaba años reivindicando un palacio de congresos. De esta manera se encubría, se le daba una salida hacia adelante a un proyecto anquilosado y con problemas económicos, como sabemos, y un proyecto frustrado como fue Segovia XXI. Lo que me está preguntando es si me chantajeaba. A ver, no quiero entender nada, no quiero conflictos con las distintas administraciones, pero sí que quiero decir muy claro y con letras mayúsculas que para mí, como alcaldesa de Segovia, primero son las demandas, las necesidades y los intereses de los ciudadanos de Segovia. Y defendiendo eso no me voy a doblegar ante nadie, ya se lo digo claramente. Y recuerdo las 13.131 firmas de ciudadanos que no quieren ese palacio de congresos. Para buscar un entendimiento o un diálogo no voy a dejar atrás los intereses de los segovianos nunca. Es decir, primero y con letras mayúsculas, la defensa de los intereses de los segovianos. Soy su alcaldesa, me honro en serlo, estoy orgullosa de serlo y para mí es un enorme privilegio. Así que eso no va a pasar a los subtítulos nunca, va a estar siempre en el titular.